¿Qué tal? Aquí el Sheffield Vegan con su tercer comida del día. Pensé que iban a ser cuatro, pero solamente van a ser tres. Hora local aquí en California son las 8.24 pm. Es la tercer comida y aquí voy a pararle, puesto que ya sería muy noche para comer la cuarta. Entonces aquí tenemos lo que nos queda de yaca, de la que partí ayer. Yo pienso que voy a comer alrededor de un kilo, más o menos. Eso es todo lo que he estado comiendo todo el día, yaca y tomando agua. Aquí concluye mi isla de yaca. Vamos a comernos como un kilo, pero es todo lo que hicimos. Probablemente en la semana que viene haga ya tres días, pero voy a cambiar de fruta. Estamos esperando ahorita que vengan ya el Dragon Fruit, que viene siendo la Pitahaya. La de bola grande, color lilita. Y estamos esperando también que venga el dátil, el dátil fresco, no seco, fresco. Entonces aquí concluye nuestra propuesta del día de hoy. Nuestro objetivo ya lo logramos. Aquí estamos empezando a comer la tercera vez. De la yaca, ahorita voy a subir toda la información que encontré de la yaca, en cuanto a toda la nutrición, todos los beneficios de la yaca. Entonces lean aquí abajo de este video todos los beneficios de la yaca. Riquísimo. Es la mejor yaca que he comido desde que empecé a comer yaca. Está muy gruesa, está muy carnuda, y la muerde y se hasta truena. Mmm, deliciosa. ¡Suscríbete al canal!